Llevo el fin de semana, y ya ya no son panas No quieres saber de nadie, hasta el lunes por la mañana Llevo el fin de semana, pa' carajo la mente sana Borracha me activa el DM, y te regale de con ganas Tardiendo yo una beque, se pienso fake, la nena es beche Le da la bunga como si ella fuera jefe, ahora paso de darme beso a hacerme rique Vive la vida liberal, cantando lo que hace a semanal La mía y ella somos pay-mind, no van rewind, todos los días son 99 El fin del desatebo es la placita del ganeo, sabes donde yo estaba escuchando a Romeo Domingo pa'l bote, abierto el escote, pa' que los tiburones alborote Llevo el fin de semana, y ya ya no son panas No quieres saber de nadie, hasta el lunes por la mañana Llevo el fin de semana, pa' carajo la mente sana Borracha me activa el DM, y quiere que le des con ganas Se despegó, hace tiempo cero, con el dolor no volvió Puso el corazón en modo de avión Hace tiempo cero, con el dolor no volvió Tú pides permiso, dime no, perdón Y ando ahora puesta pa'l, en el desatebo a la placita del ganeo Sábado en bajista, escuchando a Romeo Domingo pa'l bote, abierto el escote, pa' que los tiburones alborote Llevo el fin de semana, y ya ya no son panas No quieres saber de nadie, hasta el lunes por la mañana Llevo el fin de semana, pa' carajo la mente sana Borracha me activa el DM, y quiere que le des con ganas Treniendo fuego, la pista de nuevo, DJ Alex ¿Qué estás escuchando? Chiqui DJ, el delirio del ritmo